Omar, ¿cómo está? Y buenos días para todos. Buen jueves. Estamos en el fuero penal de los tribunales, aquí en calle España. Bueno, Paola dio un adelanto. Hoy inicia el juicio contra Nadia Fuchilleri, esta mujer de 33 años, que entre la noche del 3 de octubre y la madrugada del 4 de octubre de 2017, asesinó a sus dos hijos de 2 y 4 años en razón de simplemente generar un malestar en su expareja y padre de los niños. Ustedes recordarán, en los últimos 30 días aquí en este sector han sido jornadas muy ajetreadas, sobre todo después de las audiencias que terminó generando la condena perpetua de Roberto Rejas en el juicio por la desaparición y el homicidio de Milagros Avellaneda y Benicio Coronel, sobre todo porque después, 5 días después, este hombre se fugó. Y lo que pasó hace un par de semanas, nada más, en el juicio de Facundo Ferreira, por el crimen de Facundo Ferreira y la condena también a los dos expolicías y el cruce con los familiares de los expolicías, que terminó generando, por ejemplo, agravios contra el mismo sector de la prensa y con corridas aquí, justamente también sobre esta misma calle donde estamos nosotros, esperemos que esto sea mucho más tranquilo, este juicio contra Nadia Fuchilleri, que inicia hoy y que veremos cuál es su condena. Hay una situación en la que ella está con un arresto domiciliario, está con un tratamiento psiquiátrico y bueno, a partir de ahora, de unas horas nada más, cuando comiencen las audiencias, bueno, será enjuiciada por el crimen de sus dos hijos, sus propios hijos de 2 y 4 años. Esperemos que sea mucho más tranquila, no tiene por qué ser tan ajetreada como aquellos dos casos, sin embargo, bueno, hay una cierta expectativa también sobre esta situación, este hecho de sangre que terminó generando una gran conmoción en Tucumán allá por el año 2017 y que fue de cobertura mediática a nivel nacional, como los otros dos casos que les comentamos han ocurrido aquí con sus juicios respectivos y sus fallos correspondientes en los últimos 30 días. Omar. Bien, muchas gracias.